A esta hora nos vamos con el panorama nacional que nos envía nuestro compañero Carlos Armando Gómez de la agencia de noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. La problemática que atraviesa Yopal, Casanare debido a las irregularidades por la prestación del servicio de agua, tienen preocupados a sus cerca de 114 mil habitantes. Felipe Cubillos. Panorama Nacional, RPTV desde Yopal. Carlos, y es que todo comenzó desde el 2011, cuando la ola invernal de la época destruyó el acueducto de Yopal y estos han tenido que convivir con la prestación de un mal servicio. Por eso el aspirante al Senado, Eva María Uribe, se pronunció al respecto. Visitaré a Yopal en próximos días. Encuentro que es una ciudad rodeada de ríos y quebradas, pero carece de agua potable por red y alcantarillado adecuado y tampoco tiene una buena disposición de basuras. Es grave que una planta de tratamiento que costó millones de pesos quedó mal instalada. Aseguró además que si llega al Senado de la República, promoverá la destinación del presupuesto adecuado para los servicios públicos como el agua potable en Yopal. Y hasta aquí el Panorama Nacional de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un feliz día. Hasta pronto. Las noticias más importantes en el orden local y departamental están en el magazín informativo El Despertador. Lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana en Ecos de Orocué 107.7 La Frecuencia Informativa. 6 de la mañana 56 minutos.